Se habló muchísimo y se sigue hablando de los subsidios que recibió de la provincia nuestra institución. Se han completado los expedientes abiertos por todos estos motivos, sin que el club tenga que pagar un peso a la provincia. Los detractores hablaban que había que pagar cifras cercanas a los 12 millones. Es una mancha que nos quisieron pegar. Hoy quedará como una marca a fuego de los denigradores que llevarán el mote de mentirosos por este tema. El socio debe tener la tranquilidad que no se pagó ni se pagará dinero a la provincia por estos expedientes. El tema de la situación del club económica. Estamos con un ligero atraso en los sueldos y algunos pagos a otros clubes. Creo que vamos a llegar totalmente normalizados a fin de año. Lamentablemente mi familia decidió que temporalmente no vamos a hacer aporte para colaborar con la tesorería del club. Las oposiciones políticas que piden no se nos devuelva, no levo ninguna nota para solicitar que no aportemos. Esta situación, si bien nos hace responsables a la institución de los compromisos asumidos, tiene origen en un pequeño inconveniente en el flujo de ingreso programado. Estamos en vía de solucionarlo. No se dieron las circunstancias a otras instituciones para pagarnos dentro de lo planificado, pero está en vía de pronta solución. Tema de la auditoría. La auditoría interna del club no está funcionando. Era una comisión que debía funcionar con 12 integrantes y que seguramente funciona con 6. Esta fracción está teñida de tintes políticos y alejada de los objetivos técnicos. La preocupación que se instaló en la masa social y en los simpatizantes era ver la legitimidad de la duda con directivos y allegados. No pudiendo objetar esto, se está poniendo a conciencia temas espurios. Por ejemplo, cómo se desglosa en mi familia esa creencia. Yo creo que es importante que si el club debe 10 pesos, no es importante a quién se los deba. Más si los acreedores que figuran están figurando hace 4 o 5 ejercicios y tienen declarada en la FIP todo el dinero que tienen como crédito con el club, porque también se trató de hablar de lavado de dinero. ¿Cómo se refiere?